Muy bien, entonces de nuevo, buenos días, estamos en miércoles 24 de junio del 2020, estamos en nuestra sesión número 2 de contextos escolares, iniciamos ayer 23, ayer martes, dando la descripción del curso, socializamos el sílabus, los datos, una pequeña presentación, y en concreto estamos hoy en la sesión 1 y 2. Alina, buenos días, ¿me puedes recordar por favor? ¿Me puedes recordar por favor la temática, antes de mostrarte la idea, la temática de hoy y mañana, más o menos, que tiene que ver con el video que viste para hoy? ¿Cuál es el gran tema? No entendí la pregunta, pues... ¿Cuál es el tema de hoy y mañana, el tema de la semana, cuál es el tema del video? Pues ciudades de Latinoamérica, la educación, como... Es que tú dijiste que va a hablar sobre educación, algo así, pero solo hablaban sobre ciudades, por ejemplo. ¿Cómo, ajá? Un recorrido histórico, como de la parte geográfica, poblacional, pero en realidad en educación, ahora es lo que te voy a pedir hoy. ¿Tú cómo crees que esos datos, toda esa información que tú viste en el video, tú cómo crees que eso se relaciona con educación? ¿Qué tiene que ver la expansión o no de las ciudades latinoamericanas? Yo pienso que eso es muy importante y tiene relación porque, por ejemplo, la educación también depende de la ciudad, del ambiente, por ejemplo, porque cada país tiene su educación y es un poco diferente de otros países. Entonces, es por eso, por el ambiente, por la ciudad, cómo empezaron y qué tal. No sé cómo decir, pero development, cómo está su development. ¿Desarrollarse o subdesarrollarse? Desarrollarse, eso, desarrollarse, es esa palabra. Y cómo están desarrollando, por eso es muy importante, para saber el nivel, por ejemplo, el nivel de la educación de cada país o cada ciudad. Por ejemplo, aquí en Bogotá la educación es un poco, yo creo, que es diferente de la educación en Leticia, por ejemplo. ¿Por qué? Por el desarrollo. Tal vez Bogotá es más moderna, tiene más oportunidades, tiene más servicios. Por ejemplo, el aula tiene, por ejemplo, computadores, pantallas modernas y tiene internet fuerte. Listo, hazme un favor, en este momento, en el chat, vas a escribir cinco palabras claves que tus relaciones. Pueden ser sinónimos conectados con contexto. La palabra contexto, quiero que me des cinco conceptos sinónimos. ¿Sí? ¿Listo? En el chat, por favor, los puedes escribir. Sí. ¿De qué? Sinónimos o conceptos que incluyan contexto. Si yo pienso en contexto, ¿eso qué es? En una palabra, por ejemplo. ¿Eso? ¿Es claro o no? No. Listo. En el chat vas a escribir, en el chat vas a escribir cinco, cinco palabras. Sí, eso sí. Conceptos, ajá. Que se relacionen a contexto. Si yo te digo contexto, ¿qué palabras vienen a tu mente? Sí, ponlo en el chat, por favor. Sinónimos pueden ser o tú me dices. ¿Listo? Dos minutitos, entonces. Listo. El tema del día de hoy, si estamos en contexto escolar, es claro, pero enfocado en la realidad latinoamericana, como la expansión de las ciudades, ha hecho que afecte o no afecte la educación, el sistema educativo. Tú lo dijiste muy bien ahorita. Bueno, mientras yo te muestro la presentación del día de hoy, que tiene que ver con una palabra clave, continúas, por favor, escribiéndomelo, cinco, cinco palabritas. Vamos bien, ahí vamos. Tres, súper, súper. Listo. Ya te vuelvo a compartir pantalla. Bueno, voy a leerlas en voz alta, entonces van tres. Para Alina, si yo le digo contexto, ella piensa en, número uno, historia. Número dos, resultados. Número tres, estudios. Faltarían dos, faltan dos, faltan dos. Alina, ¿listá? Sí, sí, estoy pensando. Ah, no, 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 pensé que te había desconectado algo. Tómate tu tiempo, no, Fanny, solo quería saber. Tranquila. Puedo escribir en inglés, es que no sé. Dale, dale, porque también puede ser clase de español. No, ponla en inglés y ahí miramos cómo se diría en español. Acá ahora, tranquila. Gracias. Es que en este momento no sé nada. No, no, no. Muy bien, ok, vamos cuatro. Conectividad sería en español. Y, digámoslo así, si te entiendo, que esté relacionado. Eso, relacionado. Digámosle la coherencia de pronto, la relación, la lógica. Listo, está claro. Antes de iniciar con mi presentación, porque en la presentación te voy a dar algunos conceptos, la lectura del día de hoy y la tarea de hoy para, a las 12, de aquí hasta las 12 tendrías para enviar un correo con la tarea de hoy. Es muy concreto lo que te va a pedir. Pero antes de eso, quiero conocer un poquito esta parte de Alina, como ella, primera pregunta, ¿tú por qué estás estudiando esta asignatura que se llama Contextos Escolares? Dame tu respuesta, Borla. ¿Por qué estás estudiando Contextos Escolares? Yo pienso que esta materia es sobre, por ejemplo, pues, Contextos sobre los tipos de... Usa las palabras, usa las palabras que pusiste. Ah. Sobre la historia, sobre... Sí, la historia sobre, por ejemplo, diferentes escuelas o... No escuelas, pero estudios. Pero algo sobre escuelas de modelos educativos, ¿algo se tiene que ver en este curso? Sí, de educación. Ajá. ¿Y algo más, de pronto? Y los resultados, por ejemplo, qué pasó y... Ajá. Quiero aclarar que si tú me dices resultados, yo los puedo entender como los resultados, digamos, tangibles, unas notas de los estudiantes o los resultados como una evaluación, una... No, es como el estudiante, por ejemplo, cuando enseña y los problemas que encuentra y después las soluciones que son las... Ah, entiendo, excelente. No son resultados de notas, sino resultados de problemas. No, 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 no. Ah, problemas, súper. Es de problemas. Ajá, listo. Algo muy abstracto. Ajá. Y claro, tiene que ver con la historia, con la historia de cada individuo, tanto el docente que se enfrenta al grupo, como cada estudiante de ese grupo. Ponle un estudiante. ¿Tú más o menos sabes cuánto es la población de un colegio público, de un colegio distrital aquí en Bogotá? Más o menos, ¿cuántos estudiantes hay por salón? Por ahí, más o menos, máximo mil. ¿Por salón? No, por salón no. ¿Por aula? Por la escuela, yo hablo. Por salón, máximo 25, ¿cierto? Bueno, pues la realidad es que a veces llegan a veces hasta 50, 40 y algo. Entonces, cuando hablas de la palabra historia, es eso, es pensar en la historia, pues claro, tú como protagonista que estás dictando la clase, pero pilas, el protagonista es el estudiante. Imagínate, 45 protagonistas, o 50, ponle mínimo, mínimo, promedio 35. 35 historias, 35 características diferentes. El profesor creo que tiene que ser muy hábil para que él no sea el centro, sino el aprendizaje sea el centro. Esa es como un poquito mi filosofía de enseñanza también, a través de los diferentes contextos que yo he estado. ¿Listo? Antes de seguir, Alina, vamos muy bien. Alina, por favor, estos mismos cinco conceptos que tú me pusiste. Quiero que me los cuentes un poquito desde tu historia personal. Entonces, vuelvo a mi cuestionario. Mi cuestionario es, ¿tú por qué estás estudiando esta carrera, esta licenciatura? Quiero ser sincera y decir que esa carrera me ayudó a elegir la mamá de mi novio, porque antes de llegar a Colombia, ella me ayudó a encontrar universidad e inscribir y todo. Porque yo no hablaba español y esa carrera fue muy buena para mí, porque tiene la mayoría de las materias en inglés, por ejemplo. O no sé, pues, tiene alguno en inglés. Y es que yo vivía en China, estudiaba allá. ¿En dónde, perdón? ¿En China? ¿En China? ¿En China? ¿En China? Ah, y después mi novia me dijo, quiere que yo voy a Colombia y vivir aquí con él y estudiar. Pues, yo acepté y llegué y yo no sabía, ya no hablaba ni español ni nada. Y para mí fue muy, no es tan difícil, pero fue fácil, porque la mayoría de las materias eran en inglés, en el primer semestre. Y por eso yo elegí carrera. Pues, no era yo. Te entiendo, te entiendo, digamos. Como tal, ¿tú te ves como profesora o no? Es tranquila que aquí no hay respuesta buena o mala, pero ¿te ves o no te ves a futuro? No, no veo. ¿Y en el momento estás de pronto, has podido enseñar, has podido enseñar alguna clase? Sí, claro. ¿Practicar? Yo trabajaba como profesora de inglés. Ah, bueno. Eso es súper valido. Cuéntame, ¿cuánto tiempo trabajaste como profe de inglés en China? Casi dos años. Desde 17 años. Oh. Sí. Entiendo, listo. Y la última parte de mi cuestionario, digamos, ahora enfocándolo tú, desde tu historia, de tu educación escolar, llamémoslo high school, ¿sí? Como bachillerato, que llamamos acá. ¿Dónde fue, cómo fue, cuéntame tu experiencia, en unos minutos, por favor, de tu bachillerato. Fue en varios lugares, porque yo vivía en varios países. La mayoría fue en países árabes, como Egipto, Ortaña. Pues, la verdad, no me gustó mucho, pues, por los estudiantes, porque me molestaban por no ser como ellos, musulmanes. Pues, yo encontraba mucho racismo, porque yo era la única, por ejemplo, extranjera o no musulmana, por ejemplo. Y por eso me molestaban mucho, pero los profesores trataban de respetar y todo y crear un ambiente o un aula, por ejemplo, para los todos, los estudiantes. Entonces, no sé cómo estudiar, pero no me molestaban mucho como mis compañeros. Y tenía una mala experiencia. Y también yo estudiaba en mi país, Pilar Rusia, allá. Y la educación es diferente, porque los profesores eran más bruscos o más tiesos, no sé, agresivos un poco. Gritaban, no mucho, pero se enojaron rapidísimo y no me gustó mucho tampoco. Pues, la verdad, tenía la experiencia muy tan buena en high school. Ok. Y Alina, y con respecto a tu, digamos, a la calidad de la educación que tú recibiste, ¿tú crees que fue de buena calidad? Pues, sí. Yo creo que normal, no tan buena, no tan súper. Normal, como average, nada especial. Listo. Y la última, última, para ya poder empezar mi presentación. Sí. La última. Si te tuvieras que escoger en este momento una oportunidad de trabajo, de ir a enseñar, digamos, inglés, por ejemplo, o ruso, ¿no? ¿Cuál sería tu destino en este momento y por qué? Que no sea Colombia, otro destino. Claro que es China. ¿Por qué? Porque primero son los salarios, son muy altos. Ellos les gustan a los extranjeros mucho y pagan muy bien para ellos. Y es fácil porque no necesitas pensar en un programa o algo así porque te dan todo, listo. Lo que necesitas hacer solo, let's say, actuar porque ellos te piden, debes hablar así, hacer así. Y, pues, es como un espectáculo, ¿no? Es como clase. Entiendo. Especialmente con los niños. Y con los adultos. ¿Es un trabajo fácil o difícil? Muy, muy fácil. Yo trabajaba sin experiencia desde 17 años. Yo no sabía y yo decía que no puedo, no sé, no, no hay problema. Pues, la verdad, no hay problema. Pues, los primeros meses, por el estrés, por, no es estrés, pero como, sí, estrés, pero es que yo no sabía, me dio miedo. Pero después ya acostumbré y para mí me parece fácil, muy fácil. Y más tranquilo, porque los estudiantes te respetan mucho por ser un extranjero y te dan mucha atención y es fácil enseñarlos. Y yo enseñé lenguas a los adultos, por ejemplo, ruso, ¿cierto? Pues, también fue fácil. Me gusta enseñar más a los adultos lenguas, algo muy concreto. No me gusta enseñar, por ejemplo, no sé, otras materias o cultura o filosofía. Eso no, no creo que haré. Pero lenguas, tal vez sí, porque es algo muy concreto y yo puedo, por ejemplo, explicar por qué es así o cómo utilizar, cómo, pues, esa es mi perspectiva, no sé. No, Alina, muchas gracias por tu intervención, porque me acabas de mostrar muchas cosas de tu historia, de que tú pronto, trabajando como profesora, te has enfrentado a un problema y le puedes dar un resultado. Pero, evidentemente, quiero que tengas en cuenta, por favor, para la otra semana, si tú quieres ahondar, como explorar un poquito más, precisamente el contexto chino actual y porque es una buena oportunidad para trabajar allá. Entonces, lo mismo que me pusiste como palabras claves, mira, historia, resultados, los estudios, la conectividad, y la relación, la coherencia de lo que se dicta, de pronto, y dónde se dicta. Entonces, piensa eso, esos cinco que tú utilizaste, la siguiente semana los vamos a mencionar desde China, desde el caso chino, ¿listo? Vale. Quedó así súper claro, muy bien. Pero, quería... Dime, tranquila. Quería aclarar algo. Pues, la verdad, sí, yo era niña, chiquita, porque yo terminé mi escuela y, claro, que no sabía trabajar ni nada. Pues, era un poco perezoso con eso. No quería hacer algo muy difícil porque también yo estudiaba, tenía clases. No quería como hacer algo muy duro. Pero, luego, yo trabajé como una periodista y me gustó mucho, mucho, mucho. Y era más difícil, más duro que profesora. Pero, igual, yo no creo que quiero hacer una profesora en escuela. No, claro. En escuela, no. Tal vez. Ajá. No, yo quisiera que, entonces, eso está claro, tranquila, yo no te voy a juzgar de ser bien o mal, porque también hace parte de la experiencia. También míralo por el lado de que estás en clase de español, por un lado. Y, por otro lado, también que nos ayuda aquí a seguir argumentando, a reconocer un poquito más Colombia, Latinoamérica. Pero, me parece acertado, me parece súper el hecho de que me lo digas de una vez. Estoy por esta razón en este programa, en esta materia. Y, con eso, yo, digamos, el discurso te lo manejo más desde tu experiencia que ya tienes. Y, más, a no decirte, es que tú, como futura profesora, porque de pronto tus planes van para otro lado. Vamos a hablar, es más como una reflexión y una mirada a la realidad, a lo que hay en este momento. O menos, ¿listo? ¿Ahí vamos? Ajá, pero ¿puedo decir algo? Claro. Antes, yo pensaba, sí, me gusta ser profesora. Y, la verdad, antes, no, para nada. Pero, ahorita, estoy pensando, no está tan mal, pues, puedo tener, por ejemplo, un skill. ¿Cómo dice skill? ¿Una habilidad? ¿Un talento? Habilidad, sí, por ejemplo, enseñar y eso. Y eso va a servir. Yo puedo estudiar muchas cosas y aprender. Y, al fin, es mi decisión utilizar o no, pero no tengo problemas. Te va a servir para toda la vida, como un plan B, de pronto, alguna alternativa. No, eso está, no sobra. No está mal. Bien, bien. Depende. Listo, entonces, viene mi presentación. Espero no hablar más de 10 minutos. Ok. A continuación, te muestro el material y la tarea. Vale. Básicamente. Entonces, empezamos desde este gran enunciado, pobreza de educación. Es un poco negativo, un poco pesimista empezar las temáticas de nuestra clase. Lo que ocurre es que, más que ver el problema, queremos, desde el perfil de la Universidad de la Gran Colombia, cómo esta clase o cómo toda la malla de materias, todas las materias que ustedes ven como estudiantes, les ayuden a ustedes, de algún modo, como individuos, digamos, en el contexto que si tú fueras bogotana, fueras colombiana, que tú te mires tu realidad y digas, bueno, estoy aquí, pero ¿cómo voy a dar un paso socialmente aquí? No para tener un estatus ni una clase social más alta, no, pero sí como un progreso hacia los demás. Esa es la visión que queremos. Que sea, tú formas como profesora, abogada, lo que sea, pero no solo para tu salario, sino la visión del gran colombiano es que tú puedas ayudar a tu comunidad. Partiendo de eso, vemos en el video, evidentemente, si bien no hablaba mucho de educación, pero recibimos unos extremos grandísimos. Yo creo que tanto Bogotá como Sao Paulo y Río Janeiro, por lo menos, y si va a México, son ejemplos clarísimos de la desigualdad y de la inequidad, donde la gente más rica del mundo, pero también la gente más pobre del mundo, donde el porcentaje de la riqueza está acumulado en un pequeño porcentaje y la gran mayoría están supeditados a lo que pueda pasar desde unas políticas. Tiene que ver, y es súper clave, el concepto de políticas educativas. Empezar a mirar cuáles serán las políticas que rigen el sistema colombiano, cuáles serán las políticas que rigen Latinoamérica, serán las mismas en cada país, o es una copia de otro país. Ahí vamos, con la lectura de hoy te vas a aterrizar un poquito. Vale. Yo quiero que me ayudes leyendo uno y uno. Tenemos unos puntitos verdes. Entonces, tú lees el primero y yo leo el segundo y así vamos evacuando. Dale, primero. ¿Qué es un contexto escolar? Respóndeme. Ok. Cuando hablamos de contexto escolar, nos estamos refiriendo a todo aquel entorno que rodea a la escuela. Hay varios factores que se tienen que observar. Localización, ¿sí? De la comunidad. Perdóname, se me corrió el puntico a mí, pero no, entonces yo los leo ahí. Los factores pueden ser localización de la comunidad. Tú evidentemente dijiste diferente. Si alguien está estudiando en Bogotá, que se está estudiando en Leticia. Y dentro de Bogotá podemos ver por lo menos unos tres, cuatro diferentes modos de localización que afectan al sistema. Número dos, nivel económico de los habitantes. ¿Tú sabes cuántos estratos hay en Bogotá, por ejemplo? ¿Tres, dos? Seis. Ah, no sabía. Todo bien, no tienes que saberlo. Pero es algo que a mí, yo odio, yo detesto cuando le dicen es que usted es estrato tres o cuatro. Yo creo que en otros países eso no existe. A mí no me gusta, sí. Los recibos, por ejemplo, del agua, de la luz a uno, es como que delimitan y a mí me llega según el estrato más o menos. Impuestos pago más o menos. El punto es que evidentemente la riqueza en Latinoamérica está acumulada hace unos pocos y eso se evidencia en la toma de decisiones en las políticas. El nivel económico de los habitantes, ese es un punto muy personal también, en los votantes, el nivel económico de los votantes, pues depende del representante o el gobernador que van a tener, no necesariamente es del que se postula, sino es culpa del pueblo. Yo lo veo así como, el nivel educativo tenemos los gobernantes que nos merecemos. Mi interpretación. No, no, es verdad. Tratando de ser un poco positivo, los, digamos, focos en la ciudad o en el país, hay algunos ejemplos, de pronto en Santander, en Antioquia, donde se ve que hay un nivel educativo propio, que hay una calidad de la educación versus el número de estudiantes, es un problema, es porque cuentan, por ejemplo, a los alrededores, no solo la escuela, pero tienen con servicios, puedo decirlo en otros países, pero aquí es como esa ventaja de que sí tienen luz, luz, agua, transporte. La gran mayoría no la tenemos en Colombia, en Bogotá. Áreas verdes o recreativas, muy pocos cuentan con esto, en donde no solo se va a estudiar, sino que después de estudiar la familia, cómo tiene espacios de entretenimiento o cómo simplemente está todo el fin de semana. Bueno, la pandemia es diferente. Cómo está todo el fin de semana pendiente de un televisor, de pronto, de un partido de fútbol. Pero cómo esas áreas verdes o recreativas hacen que la persona tenga más salud mental, más salud, obviamente, física. Y léeme, por favor, la última partecita. Tú la lees. Ok. Todo esto es enfocado a cómo afecta el rendimiento académico, emocional y físico de los niños dentro de la escuela. Dentro de mi experiencia, trabajar en colegios públicos, como practicante privados, varios en la ciudad, bilingües, no tan bilingües, en universidades, en institutos, con adultos, con niños. Puedo decir que definitivamente el niño o el adulto que llega al salón, yo no quiero categorizarlo y decirle, este es un niño, este trato tres o cuatro, este es un niño pobre o rico. Yo tengo que mirar las condiciones. Las condiciones son todos esos factores que ya mencionamos para poder decir, ah, venga, ¿yo qué decisiones tomo? ¿Cómo le hago por aquí o cómo le hago por acá? A todos no le puedo enseñar lo mismo. Igual, en los mismos ritmos. Bueno. Es algo feo. Cuando yo llegué a Colombia, yo no sabía. Después mi novio me dijo y yo como estaba muy sorprendida. Y no me gustó eso. Eso que no me gusta mucho de Latinoamérica. Es que no vi esas cosas allá, en los lugares donde yo vivo. O bueno, tal vez hay, pero no es tan como obvio, 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 como aquí en la ciudad de México. Por ejemplo, dicen, ellos por ejemplo dicen, ah, pobre o algo, pero no está escrito en documentos. O puedes vivir donde quieras. No hay, por ejemplo, barrio para ricos o barrio para pobres. No es algo así. Por ejemplo, hay, viven juntos y mezclas. Hay pobres, hay ricos. Por ejemplo, el vecino puede ser pobre o rico. Pero, pues, no hay así como... No se nota tanto. Es que aquí es muy notorio. Y yo creo que eso corresponde a lo que vimos en el video, un poco. Es el fenómeno de movimiento, de migración de la gente y centrar. Porque de pronto el no tener un país donde tiene como el gobierno tan descentralizado, al tenerlo centralizado, ponemos el ejemplo de Bogotá, Ciudad de México, Sao Pablo, el Río. Eso es el video. La gente tiende a llegar y a llegar y a llegar. Es increíble la cantidad de gente que llega por lo menos a Bogotá a diario a buscar oportunidades. Es increíble. Es diario. Son cientos y cientos al día. Los que se devuelven son como la mitad. Pero si contamos los que están con lo que va sumando, no todos van a tener las mismas oportunidades. Los que ya están ahí no tienen difícil. Es decir, los que van llegando a diario. Es una situación que es nada fácil. Pero ya terminando esa parte del positivismo que yo le meto siempre a mis estudiantes o a mis futuros profes que van a tener. Es que cualquier cosita que vaya a activar tu cerebro, tu movimiento, tus ideas, tu reflexión, tu comprensión del mundo, en el caso de las lenguas, eso es lo chévere que uno, al aprender una lengua, uno se siente más lo que uno es, su identidad. Yo creo que se reafirma al aprender otras lenguas. Y uno se vuelve más flexible un poco. Entonces, que eso le sirva a uno para ser un poco mejor persona. A veces uno puede dar gran cambios de una sociedad, un montón de gente, un colectivo de miles, pero esos impactos en el aula, con un niño, con un adulto, de una palabra, lo que tú dices. No enseñar un montón de cosas, pero enseñar algo. Creo que es más importante que darle discurso, y es que las políticas y las políticas y el presidente y el alcalde y el gobernador, más que eso, yo creo que es la acción del profesor. Bueno. Sí. Ahora, el trabajo inicial aquí dice grupos, pues porque estaba planeado para más gente, pero lo vamos a hacer individual en este momento. Ya en este momento te voy a dar la lectura. Ya te la envío al correo. Según esa lectura, la idea es que tú la trabajes esa lectura en más o menos 60 minutos. No seas tan estricta de poner el cronómetro. Pero es más o menos una hora de trabajo. Ok. Lees el material. Ahí lo que quiero ver es que, número uno, me demuestres que leíste el material durante una hora. Y después de esa hora, vas a responder, por favor, el punto número dos. El punto número uno, lo revisamos mañana. Vale. El punto número uno, yo te voy a pedir que mañana me traigas algún tipo de evidencia si quieres transformar la lectura en un resumen, en un mapa conceptual, en un infogram, como tú quieras. O como feedback, ¿cierto? Sí, o un listado, o un pequeño párrafo, lo que tú quieras. ¿Pero escrito? Sí. Pero ese es para mañana. Me lo muestras mañana. El punto uno me lo muestras mañana. ¿Está claro? Sí. Olvida la instrucción de grupos de tres, pues porque eres tú sola. Todo bien. Entonces, vas a discutir, o vas a mostrarme en ese tipo de información, los puntos más llamativos, lo que más te llamó la atención o preocupación de la lectura. ¿Está claro eso para mañana? Sí. ¿Pero cuántas páginas? No, no, no. Es que la lectura ahorita que te la muestro, la lectura creo que son como 20. Entonces, de las 20 yo te estoy pidiendo que hagas un pequeño resumen, o un listado, o un mapa mental que condense la información de toda la lectura. Es algo muy concreto que me vas a mostrar mañana. Yo lo llamo resumen, pero no tiene que ser un texto resumen. Si tú me quieres mostrar una gráfica, no importa. Un listado. Bueno. Y el punto 2, si necesito que me lo envíes, voy al correo. Es decir, hoy hasta las 12 tienes plazo, digamos. Y este contaría ya como casi la primera nota. ¿Recuerdas que te mostré que el primer corte 30% tiene tres notas? Trabajo individual, trabajo colaborativo, y el examen. Este punto 2 es el trabajo colaborativo, porque es una entrega a mi correo. Punto 2, vas a inventarte, vas a crear una encuesta. Cinco preguntas nomás. O sea, como que transformas la lectura en una encuesta, en un cuestionario. No me tienes que dar las respuestas todavía. Solo quiero ver el cuestionario. El punto 3, mañana te doy la instrucción. No te preocupes, estamos en el 1 y en el 2. ¿Sí? ¿Sí o no? Vale, perfecto. Repito entonces. Número 1, mañana me muestras algún tipo de evidencia. Y número 2, ese sí es para hoy, me envías la encuesta al correo. Cinco preguntitas. Pues basadas en la lectura. El 1 y el 2 son el mismo tema, la misma lectura. ¿Cuál quieres preguntas? Por ejemplo, algunas que quiero preguntar yo. Tú decides. Quiero ver tú cómo formulas preguntas. Si quieres hacerlas abiertas, o yes, no, o de pronto de multiple choice, como ABC, o true and false. Tú te inventas. O haces cinco diferentes, o las cinco iguales, hasta ahí. Obviamente tú tienes que saber la respuesta, pero en el correo que me envías hoy, no me tienes que enviar la respuesta. Yo solo quiero ver el cuestionario. Perfecto. ¿Vamos bien? Sí, sí. Listo. De todas formas queda la grabación de esto. A partir de esta tarde ya queda activado el Moodle, para que tú veas, o sea, lo mismo que está en el sílabo. Día a día, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde subir? Lo que yo te voy diciendo. Pero por ahora voy, correo, correo electrónico, email. Ok. Perfecto. Listo. Entonces voy a mostrarte la... Ah, sí, la parte final de mi presentación es esta, y ya te muestro la lectura. Mal. Para darte una luz de la definición técnica, digamos, de que es pobreza. Palabra feísima. ¿Quién es pobre? Pobre de qué. ¿Quién es rico? Rico de qué. Pero bueno. Socialmente una persona se encuentra en situación de pobreza cuando no tiene garantías, cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social. Si sus ingresos son insuficientes para adquirir bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades, enfoques de bienestar y derechos. Y mañana podemos discutir un tema actual aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, algo que se está debatiendo que se llama la renta básica universal. Yo no sé si tú sabes si eso existe en otros países. ¿Cómo? Mañana vamos a discutir de eso. Se llama la renta básica universal. ¿Renta? Renta, con R. Renta básica universal. Mañana discutimos eso. Ok. Pero es como un punto de vista de, ¿será que los estados tienen que ayudar y darle todo un digerido molito gratis al pueblo? ¿O será que más bien las ayudas sí son ayudas, porque le ayudan a la gente a estar más tranquilo y después puede invertir en buscar trabajo? Mañana vamos a hablar de esa posición crítica frente a la renta básica universal, como una de las soluciones a la pobreza. Bueno, Alina, te voy a mostrar el material para que sepas de qué se trata y posteriormente te lo envío al correo. Ok. Percepciones, opiniones hasta ahora. Vamos muy rápido. No, 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 no. Muy lento. Me gusta así, muy concreto. Bueno, listo. Todo es claro. Bueno, listo. Se llama Pobreza en... Pobreza en Latinoamérica. Ya lo amplio y te lo muestro. Desencuentro cultural en el aula, se llama. Es un PDF, yo te lo voy a enviar al correo electrónico. Y la respuesta a ese correo, pues, es el cuestionario. ¿Sí o no? Ok. ¿Pues en Word o puedo escribir como...? Tú eliges como te cae fácil. Si quieres en Word, envías el Word. O en el mismo correo. O a Manuel le tomas foto. Entonces, que lo hagas. Ok. Entonces, son varios autores. Está Maturana, Solar y Rojas Carolina, Marcela Moed. Son varios. En un segundito, voy a mencionar de qué se trata. Y ya llegamos a nuestros acuerdos. Entonces, tú me vas a enviar un correo con el cuestionario. Creo que son... Mira, dice que son 24. Pero, pues, si le quitamos las referencias bibliográficas, son como 22. ¿Te parece que está bien de aquí a las 12? Es mucho trabajo. Te puedo dar más plazos. Pero la idea es que esos plazitos, yo no te quite más de las 12, ojalá. Pues, tú sabes que yo no hablo de... Tal vez necesito un poco de tiempo para... ¡Ay! Están... Tú me dices. Listo. Ajá. Ahí están los dos idiomas, ¿o qué? No, hoy. No, tranquila, tranquila. Que mañana, pues, la mañana yo abro el correo y ahí esté... Pues, a la medianoche. Pero que yo me dé la mañana antes de la clase. Yo voy a... Tú que me enviaste. Con eso, te hago algún comentario, alguna corrección, antecitos de la clase. Eso sí. Tratar de hacerlo, no más rápido. No hay ninguna fantoma de tu tiempo. Lo importante es que es bien hecho. Ahorita estamos súper flexibles. Y mira, fuera un grupo de 30, yo no puedo ser flexible. La gente, tal, a tal hora, a tal hora. Pero, ¿cómo es una persona? Pues, tranquila. Mañana nos vamos a ver y yo sé que para mañana lo vas a tener hecho. Pues, tranquila. Esta es una investigación. Se llama Desencuentro Cultural en el Aula. Una barrera al aprendizaje de niños y niñas en situación de pobreza. La otra semana un tema súper importante se llama Interculturalidad. Bueno, esta investigación tiene que ver con la conexión entre la relación pedagógica. Ajá. La conexión de lo que el profesor, digámoslo así, plantea. Y la formación inicial y continua del ser humano. ¿Cómo se está pensada, por ejemplo, las políticas para ver al educando, llamámoslo así, al individuo, como una persona que se va a potenciar más adelante, que va a tener una formación más adelante? O ¿cómo se ve simplemente, de pronto, como un producto, como una estadística, pronto, para unas instituciones por allá poderosas, banco interamericano, mundial, ¿sí? Todos esos, ¿qué relación tendrán que ver con las políticas educativas? No solo en Colombia, sino en el mundo. Entonces, un poquito van a ver en esta investigación la relación. Tú dijiste muy bien el reliance, creo que se utiliza tu término. Ese reliance entre la escuela, entonces lo que yo te decía, el día a día de los profesores de colegios distritales, de situaciones de mucha pobreza, de dificultad, de niños que llegan a veces sin comer, y con un grupo grandísimo, de 40, 45 muchachos, muchachas ahí, ¿cómo ese desafío, cómo hacer que esa gente, cómo ese grupo se enganche a la clase, ingles, sociales, la que sea, y cómo yo voy a pensar que ese grupo en algún momento van a ser estudiantes para toda la vida, no solo estudiantes para mi clase? Cierro con eso. Eso fue una introducción al texto. Palabras claves del texto, profesores, estudiantes, pobreza, cultura, aprendizaje, y el contexto es un contexto chileno, entonces vamos a ver si es muy parecido o muy diferente a Colombia. ¿Listo? Vale. Cierro entonces la grabación con nuestros acuerdos. Número uno, hoy en el transcurso del día, me vas a enviar un correo con el cuestionario. Cuestionario con cinco preguntas. Y número dos, en la sesión de mañana, para las nueve de la mañana, tú me vas a mostrar en pantalla, ojalá si puedes mañana, chévere, si yo te pudiera ver, como un primer ejercicio, uno segundo, si no el viernes, me vas diciendo, con confianza, que me muestres por lo menos a mano, mire, hice este resumen, este mapa mental, o si me lo puedes compartir en pantalla. Quiero ver mañana en la sesión algún tipo de resumen, análisis de esta lectura. ¿Listo, Alina? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pues el resumen es para mañana. Sí. O sea, debe estar listo para mañana. Ojalá, sí. Ok. Y el cuestionario, que si son solo cinco preguntitas, ese sí es en el transcurso del día. Yo propuse hasta las 12, pero tranquila, si tienes más. Pero la lista, profe, la lista, tú dijiste que debe estar listado, ¿cierto? Puede ser. Puede ser un resumen, puede ser una, a keywords list, o puede ser un diagrama, un mind map, algo que tú me digas, mire, con esto estoy demostrando que entendí la lectura. Ah, ok. Quiero hacer points, por ejemplo. Aquí quiero notar algo, aquí es. Claro, ajá. Claro. Vale, perfecto. Y eso, lo vamos a ir negociando, si lo sumo como nota trabajo individual, o si ya, perdón, como trabajo colaborativo, o si ya va a ser en cámara, bien elaborado, o si hacemos video. Ahí vamos saliendo de notas. Mañana hablamos, digamos, de notas bien, sobre lo que tú vas trabajando. Vale, muchas gracias. Alina, muchas gracias a ti, entonces. Quedo atento, de todas formas, hasta las 12, y así, en el WhatsApp, cualquier cosa, de una te responde. Y, pues, ya después de las 12, al correo yo te miraré más tarde, te respondo. De todas formas, nuestro acuerdo es que vamos a comunicarnos hasta las, ¿qué dijimos? 6 pm. Ajá, sí. Cualquier cosa que necesites. Sí, 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 todo bien. Gracias. Bueno, seguimos entonces mañana con nuestros contextos escolares. Muchas gracias. Chao, gracias. Que tengas buen día. Igualmente. Chao. 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 Bueno, a continuación vamos a juntar la lectura, dejo evidencia por partida en la pantalla, para finalizar el trabajo sincrónico del día de hoy y estar atento a la asignación para el resto del día. Comentario final sobre qué era la pobreza y adjunto el texto sobre ese desencuentro y análisis de la educación y la pobreza en Chile, de estos autores. Enviado a Alina. Confirmado. Felicidades, buen día.